¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pusiste, güey? No, le digo. Yo no te estoy diciendo nada, güey. A ver, güey. Sácala, cabrón. Espera, la ventó el güey. Ahí está la campanita, güey, en el agua. Gracias, amigo. A ver, chavín. Ahí está, güey. Está contento ya, chavín. A ver, ¿qué le quieres decir? Yo no tengo una pelotona de salmón hecho. Sí. ¿Dónde lo dejamos ese rato? Tercera, truchita. Es un maisteo. ¿Verdad? Chira. Con la cola de rata. Ok. Vamos a ver si podemos cocinar las truchitas. Está haciendo un chingo de aire, pero vamos a tratar de cocinarlas. Ese es el chiste de hoy. Las que cacháramos, no los íbamos a comer. Vente, güey. ¿Dónde está la navaja? ¿Por qué? Párate. Creo que hay agua de aquí, chiquilín. Pero es que tienes que ir allá y le tienes que cortar. ¿Pero esto para qué se le corta aquí? Este es el pinche chef chiquilín. Hay que hacer unas cortaditas en las costillas para meterle ahí el ajo. El ají. No, hombre. No hay nada más fresco que un pescadito recién sacado. Ni en la pinche tienda los van a llegar así tan frescos. Del agua al sartén. ¿Eh? Del agua al sartén, amigos. Le ponemos... Hasta le vamos a echar zacate, güey. ¿Qué te parece? A lo mejor da un... Da un pinche sabor. Sabor más perro. Y luego se va a valer bien feo. Quítate, chiquilín. ¿Qué quieres, chiquilín? Le ponemos unos pedacitos de ajo. En las cortaditas. El ajo es el que le da el sabor, chiquilín. Claro. Y luego hay que echarle de la colombiana. Qué ojo. Ya venía preparado, güey. Oh, esta madre también se le hecha, güey. Este... ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto, güey? Orégano, güey. No, no sé qué chingada. No, se llama pepper. Es pepper. Se le echa aquí unas cortaditas también. Porque de pinche sabor perro. El estilo. Puro pescador potosino. Ya está el aceite, güey. Sí. Entonces, aparte de esto... ¿Qué más, güey? Oh. Hay que echarlo acá en la harina. ¿O no? La salecita. La salecita en la barriga. Y luego... Esta receta... Está perra, güey. Y aquí para adelante... Me van a copiar esta receta. Más de... Más de dos youtubers. ¿Cuántos tienes? ¿Eh? Tengo cuatro seguidores como Don Cheto. Y luego, mira... Del agua... Al sartén. Le hubiera cortado la jícara, ¿verdad? Está muy largo. ¿No traes una cuchara? ¿Para qué ese aquí no se ve? ¿Verdad, Germen? No. Mira, aboloche. ¿Eh? Pinche che... Perro acá en las montañas. Vamos, güey. Espérame, este... Mira. No te invitamos porque tenías pori, güey. ¿Qué? ¿Ya limpiaste la otra? Ya está, no, güey. Sí, la que te he hecho primero, sí, güey. No, pues todavía no he hecho la otra, güey. Échale. No. Te da el menos de hambre. Te voy a tirar, güey. Ay, se me va a tirar. Tira. Tienen todo porque... A ver, güey. Agustín, ¿eh? ¿Eh? Pruébalo, güey. A ver qué tal... No, cuál... No, cuál pruébalo. Ese es el mío. ¿Qué te pasa? Tócalo. ¿Eh? Agustín, miren. Mire, compadrito. Quítate, Charmin. No hay nada más sabroso que... ¿Cuántas son los limones, güey? ¿Cuántas son los que siguen? Ahí está uno, güey. ¿Dónde? A ver, a ver si... A ver si... Está buena, güey. Mire nomás. Qué perra está quedando la, güey. Vamos a ver... No, verá. la cuchara que hicimos hay que limpiar el lugar donde vamos a pescar, que quede limpio, que luego hay un desmadre, limpiecito, nada, todo me llevo